En BioBroker nos dedicamos a gestionar residuos, como el aceite de cocina usado, teniendo nuestros puntos limpios, el olivar de Noega, situados en Gijón y próximamente en Madrid. Desde el olivar de Noega trabajamos para concienciar sobre la importancia de reciclar cualquier residuo, incentivando que deposites tu aceite de cocina usado para recibir tu recompensa. Así, evitamos vertidos inapropiados y minimizamos el impacto medioambiental. Al aceite de cocina usado le damos una segunda vida en la industria de las energías renovables, como por ejemplo biocombustibles. Así podrás contribuir tú también a la sostenibilidad del planeta. ¿Y tú? ¿Te comprometes con el planeta?